Hola a todos, bienvenidos al espacio experto a experto del economista con la colaboración de HP. Vamos a hablar de gestión documental durante un ratito que creo que va a ser muy interesante. Antes me acompaña Melchor Sanz, director de tecnología e innovación de HP. ¿Qué tal Melchor? Hola Antonio, ¿qué tal? Otra vez un gusto estar aquí con vosotros y colaborar en estas fantásticas sesiones. Muchas gracias. Mercedes Serrano, director general de negocio de ADEA. Buenos días Antonio, buenos días Melchor, antiguo amigo y compañero. Un placer estar aquí con vosotros. Es verdad que confortisteis. Es una suerte contar con Mercedes porque estuvimos unos cuantos años juntos. No he estado preparado esto, ¿eh? No, 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 ha sido una coincidencia. Estuvimos juntos en HP antes de la separación entre HP, Gilepacal Enterprise, HP Inc. y otras organizaciones de servicios. Y estuvimos ahí unos cuantos añitos juntos, sí señor. Así que una suerte. Va a haber química. Ah, sí. Sí, sí, seguro. Vamos a hablar de desafíos, de retos, de objetivos. ¿Cuáles son los desafíos que existen en gestión documental? ¿Qué tenemos que tener en cuenta las empresas, los medios, la sociedad, los ciudadanos sobre este mundo? Bueno, lo primero que tenemos que entender, Antonio, tú y la audiencia de todo el mundo, es que lo que habíamos pensado hasta ahora, que gestión documental era gestión de un documento, pensando que un documento es un trozo de papel, ¿verdad Mercedes? Ya no es un trozo de papel. Ahora mismo, gestión documental es gestión de la información. Y si pensamos que el documento ya no es un trozo de papel, sino es un reflejo de esa información, empezamos a pensar en que esa información nace ya digitalmente, se transmite digitalmente y se mueve digitalmente. Y déjame que vuelva un poco a los retos. Los retos cuando hablamos de documentos hace 400 años, el reto más importante en una biblioteca de hace 400 años era el fuego. Recordáis que el fuego, el fuego. Bien, ahora, si un documento ya no es un trozo de papel, es un documento digital, securizado, con su certificado, que se aloja, se comparte y se accede digitalmente, el fuego de hoy en día son los virus. Son los virus, el malware, el ransomware y sobre todo la indisponibilidad del documento. Del documento en cuanto que ya es un archivo digital. Luego, el desafío más importante que tenemos hoy en día, hablando de gestión documental o gestión de esa información que compartimos entre todos, está en garantizar que la información permanece estable. Es un fiel reflejo de lo que en su día era un fiel reflejo de ese documento archivo firmado y que sea permanentemente fiel al original, que no haya sido alterado por malas intenciones, por un virus. Y sobre todo, que no haya quedado indispuesto por alguna alteración, una falta de un acceso a un sistema o un acceso de riesgo o vulnerabilidad. Luego, ese es el reto más importante que tenemos hoy en día y lo vamos a comparar con el fuego de hace 400 años a las tecnologías actuales que son la ciberseguridad, los virus y la indisponibilidad del documento o de la información. Yo quería complementar, estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos viendo en nuestros clientes que aproximadamente el 15% de la documentación la mantienen en papel y todo el resto es documentación que nace de forma digital, de forma nativa. Pero sí que hay que coexistir con esa documentación física y esa documentación digital. Y lo que estamos viendo también es que es muy difícil para los clientes controlar los costes asociados a la coexistencia, porque tienen diferentes proveedores según la fase en la que están los documentos. Tienen unos proveedores para la custodia, otros proveedores para la digitalización, otros proveedores para la gestión de las herramientas de IT, el tratamiento documental, la automatización. Entonces, en los proyectos que nosotros estamos abordando, lo que hacemos es intentar consolidar esa gestión end-to-end del proceso documental, siendo nuestra compañía la que proporciona todo el servicio de principio a fin. Además, al tener una historia de 25 años como empresa de gestión documental, sí que nos anticipamos a lo que los clientes están demandando antes incluso de que nos lo pidan. Y lo que intentamos ahora mismo con estas herramientas de automatización es convertir esos documentos, como muy bien decía Melchor, en bancos de datos. Ver en qué la documentación, extraer todos esos metadatos, ver en qué se usan dentro de los procesos de negocio y ver cómo se pueden automatizar esos procesos. Es importante lo que dice Mercedes, porque esos procesos que estamos estableciendo nuevos tienen que ser únicos y mismos y equivalentes para un archivo que ya existía en papel y lo hemos convertido a digital que para un archivo que ya nació en digital. Te voy a poner un ejemplo, Antonio. En el mundo de las transmisiones económicas o compras, en el año 2001 había muy pocas compras digitales. Había aproximadamente, pongamos, un millón de millones de compras digitales y había unos 5 millones de millones de transacciones, vamos a llamar tradicionales. Si miramos cómo ha evolucionado el mundo de las transacciones económicas en el mundo, desde el 2001 hasta el 2021, hemos visto cómo las transacciones digitales han crecido, pero que realmente de las tradicionales a digitales solo se han convertido un 15, un 20%. Luego seguimos teniendo una gran cantidad de transacciones tradicionales basados con el ticket de compra, pagar con dinero o con tarjeta de crédito. Luego sigue existiendo un documento físico. Pero ¿qué ocurre? Que en ese porcentaje de cantidad de información que gestionamos, esa cantidad de información que gestionamos o nace físicamente, porcentualmente es menor o va a ser menor en los próximos años que la digital. Pero es porcentualmente. A nivel cuantitativo seguimos teniendo 5 millones de millones de transacciones físicas. Luego, el documento físico, el papel, una que nace en papel, se tiene que digitalizar. Pero tenemos que garantizar que una vez que hemos decidido cómo vamos a transformar digitalmente la empresa y esos procesos, el proceso sea el mismo para el documento que nace digital como para el documento que era en papel y lo hemos convertido a digital. Convivimos con papel. Hay que convivir. Llevamos esperando hace mucho tiempo, pero no existe. Papel, pero también PDF y documentos digitales. ¿Y tienen diferente tratamiento? Bueno, tienen diferentes formas de crearse. O sea, se crean de forma distinta. Pero una vez que se han creado, ¿verdad Mercedes? ¿Tú que eres experta en cómo gestionas el contenido? Lo que es importantísimo es que el sistema de gestión documental que tú tengas para mantener esa información actualizada y con acceso limitado que permita que coexista la documentación física, la que tienes en custodia con el gestor de custodia, junto con la documentación digital. Eso es lo más importante. Porque los clientes lo que están haciendo ahora es toda esa documentación que tienen en custodia, a medida que van realizando consultas, tú esas consultas ya no se las sirves de forma física. Hay a veces que necesitan para juicios la documentación de forma física, pero lo normal es que ya se las entregues de forma digital a través del gestor documental. Y que esa información, una vez que ya se la entregas, quede ya almacenada para siempre en el gestor documental. Y con nuestros clientes, sobre todo con las grandes entidades bancarias y con las empresas de seguros y con la administración pública, que son las que más están manteniendo todavía la documentación en papel, lo que están haciendo es grandes proyectos de digitalizaciones masivas de documentos. Por ejemplo, en la Consejería de Justicia estamos digitalizando 55 millones de imágenes de todas las resoluciones judiciales, las sentencias, incluso del archivo histórico de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, poniéndolo a través de un gestor documental a disposición de todos los juzgados de la comunidad. O, por ejemplo, estamos digitalizando todos los expedientes hipotecarios de los grandes bancos de España. En fin, que es importante que se mantenga la misma gestión para una documentación física y para una documentación digital. En el caso de HP, que tenéis esa tecnología, tenéis que cuidar que no se quemen con extintores o como sea y tampoco que haya virus. Pero ¿hace falta algo tan importante como que esté rápido la disponibilidad esa inmediata cuando hace falta algo? ¿Qué tecnología hay detrás? Fíjate, por ejemplo, un caso que ahora mismo casi todos utilizamos, que es Correos, el organismo postal de España. Que ha sufrido una transformación digital enorme en los últimos años. Bueno, pues Correos, que realmente, imagínate, que han pasado de poner sellos pegados con agua en un sobre a enviar información digital mayoritariamente. Esa conversión y esa conversión natural y complementaria de un proceso al otro no ha significado eliminar un proceso y en un proceso Big Bang ser el nuevo proceso digital. Conviven los dos procesos. Y conviven por una sencilla razón, y es que es necesaria la convivencia. Cuando una persona mayor va a enviar un paquete o va a enviar un burofax a Correos, lo hace de una forma tradicional. Cuando lo hace una persona digitalmente, lo hace a través de Internet, utilizando el mismo proceso de Correos. Es el mismo proceso. Y el proceso digital y de custodia y de salvaguardia legal y jurídica que utiliza Correos para enviar el documento, el documento, conceptualmente hablando, es el mismo. Pero ¿qué pasa? Que uno ha sido introducido en el sistema a través de una persona que ha dado una estafeta de correos y lo ha puesto en un escáner y se ha puesto una firma digital y un sello de tiempo para garantizar que es una copia fiel y única de ese documento, y el otro ha sido enviado desde un ordenador desde casa. Pero el proceso que hay justo detrás de la incorporación de la información al sistema es el mismo. Es justamente lo que queremos hacer. Y uno de los procesos que decía Mercedes de transformación de archivos, que nosotros con nuestros escáneres documentales de medio volumen también estamos ayudando a muchos organismos a hacer, consiste en garantizar que cuando convierten un archivo que estaba en papel sanitario, de expediente sanitario de un hospital y lo introducen al sistema moderno hospitalario, el sistema hospitalario se llama Health Care Information System, lo meten dentro del sistema hospitalario, tenemos que garantizar que esos expedientes que se incorporan de una forma, vamos a decir, naciendo físico, una vez que están dentro del sistema, fluyen de una forma digital garantizando la disponibilidad, el acceso y una gestión traceable de quien accede a cada información en cada momento. Es verdad que el documento ya no lo cogen los médicos, lo sacan de una carpeta, lo miran y lo tocan. Lo hacen a través de un PDF o de un archivo, pero que conceptualmente es el mismo proceso para un archivo que nació o un documento que nació desde papel a un nuevo documento que ha creado el doctor ya digitalmente. Ese es el reto que tenemos. ¿Qué ocurre con los archivos que son digitales? Que no tenemos una custodia en papel. Es cierto que, por ejemplo, organizaciones como ADEA, como Mercedes, pues siempre tenemos, dices, o sea, ha habido un virus, ¿no? Y se ha perdido el documento o se ha quedado corrupto, un ransomware. Siempre está ADEA con su almacén logístico, que ya no sé cuántos tienen y dónde, con sus millones de cajas y sus albaranes, sus caídas y sus carpetas, para localizar con un código de barras de una forma súper rápida el documento original en papel. El reto que tenemos es el digital. La custodia es importante, es verdad. Tenemos más de 5 millones de contenedores de papel todavía activos y aunque dicen que el papel se va a acabar, desde luego todavía no se acaba. Tenemos centros de custodia. Mira, aquí exactamente. Tenemos centros de custodia en España, en Portugal, en Colombia. Pero esa no es la ADEA de hoy. La ADEA de hoy es la que hace el proceso en tu end de gestión documental. Cuando los clientes empezaron a... Nos piden que digitelecemos 200.000 documentos de los que tienen los 55 millones, nos piden extraer metadatos con herramientas de inteligencia artificial, OCR, ICR. Pero claro, extraer esos metadatos, al final para el cliente, tiene un coste, porque tú tienes que garantizar un 100% de calidad. Por lo tanto, si haces eso, se lo va a hacer con una doble grabación, alguna con sistemas automáticos. Y luego, cuando no hay coincidencias, en dos o tres procesos, se tiene que hacer una comprobación manual. Bueno, pues cuando se invierte en el dinero en eso, empezamos a preguntarle a los clientes que por qué invertían, que en qué iban a utilizar esos metadatos. Y ahí es donde empezamos con todos la transformación de la compañía para hacer procesos de automatización documental. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, a la completitud de expedientes. Comprobar que un expediente hipotecario tenga todos los documentos que necesita para que pueda avanzar al siguiente nivel. Que esos documentos puedan ser aportados. Parte en papel, parte en origen, desde el cliente que, desde su teléfono móvil, hace una foto al documento, y lo mete. Parte desde las oficinas de los comerciales que puedan también aportar la documentación, que eso genere un flujo de trabajo que avance hacia adelante o hacia atrás según el expediente está completo. Y esto tiene muchísima aplicabilidad. Lo podemos aplicar a expedientes hipotecarios, a gestión de flotas de automóviles, lo podemos aplicar a judicialización de expedientes, de compras de cartera, a miles de documentos. Y esos son el tipo de proyectos que estamos abarcando ahora como ADEA. La custodia está, digamos, como remanente. Es el negocio, digamos, con el que comenzó ADEA hace 25 años, pero ya no es el futuro. ¿Estabas hablando de inteligencia artificial? ¿Cómo implementar la inteligencia artificial en gestión documental? Cuando escaneas un documento, tenemos que garantizar que ocurren varias cosas. La primera de ellas es garantizar que el documento es una copia fiel e inalterable del documento escaneado. Para eso hay que incrustar un certificado dentro del documento con un señor de tiempo. Bueno, eso está ya regulado. Una vez que ese documento ha sido escaneado, lo siguiente que se le hace es analizar el contenido del documento. Porque un documento cuando se escanea es casi como hacer una foto. Es decir, no hay muchos datos. Tú ves una foto con una serie de puntos, pero no sabes si eso es un dos o es un patito, literalmente. ¿Qué puede ser? Es decir, en la manuscrita. En la manuscrita. Luego, cuando un banco quiere saber que contiene esa hipoteca, quiere saber que la hipoteca es de dos millones y no de dos patitos, por ejemplo. Conceptualmente, cuando es un zoo, seguramente le interesa más los patitos. Bueno, fuera bromas, hay un proceso que ahora mismo ya está basado en inteligencia artificial y reconocimiento de caracteres y de logos y de muchas más cosas que el sistema reconoce el documento e identifica, más allá de la imagen que contiene, qué información hay detrás de esas fotos o esas imágenes. Es decir, esto es un dos y no es un patito. Y esa información que captura y reconoce con protocolos y algoritmos basados en inteligencia artificial los incrusta como parte del documento no visible y eso es lo que Mercedes llama metadatos. Bueno, lo llamamos todos metadatos, pero por explicar lo que es un metadato. Un metadato es un dato que se puede localizar, buscar, indexar y clasificar y que va asociado a un documento como si fuese una mochila del documento y mayoritariamente de forma inseparable. No lo vemos cuando lo abrimos con el ordenador, pero cuando hacemos una búsqueda o una clasificación, ese metadato está dentro. Y la inteligencia artificial ya sabe que ahí está la sustancia, ¿no? Eso es. ¿Cómo usáis la inteligencia artificial? Exacto. Nosotros utilizamos Machine Learning que, como sabéis, se basa en patrones anteriores y conocimientos adquiridos para la toma de decisiones. Y eso es lo que utilizamos para clasificar los documentos y para la extracción de los metadatos. Y luego Deep Learning, que es un conjunto del Machine Learning, lo utilizamos más bien para toda la tecnología OCR y CR y extracción automática de clasificación de documentos. Entonces, gracias al Machine Learning, en el Deep Learning creamos bancos de datos a partir de los documentos. Y luego estamos haciendo pilotos con LLMs, Large Language Models, parecidos a CHAP-GPT. Y entonces, ahí aún lo que estamos viendo es que no hay lenguajes muy entrenados por tipología documental. No hay lenguajes entrenados para tipologías de albaranes, facturas, registros, notas simples. Entonces, estamos haciendo pilotos para entrenar este tipo de lenguajes para poder utilizar la inteligencia artificial generativa para intentar contextualizar la estación de metadatos. Pero todavía, esa información no es lo suficientemente fiable. No podemos garantizar esa calidad que nos piden los clientes utilizando esta tecnología. Todavía no es de fiar. Todavía no. Nosotros sí que tenemos un proyecto donde estamos utilizando Deep Learning. La diferencia básica entre Machine Learning y Deep Learning es que Machine Learning aprende de lo que le hemos enseñado y de los datos, pero no evoluciona su aprendizaje. Repite lo mismo y los algoritmos se repiten infinitamente. Deep Learning es un sistema nuevo, bastante más nuevo, que lo que hace es que la información que se generó mediante Machine Learning es retroutilizada por el propio sistema para generar nuevos algoritmos y aprender de sí mismo. Este es el Deep Learning. Conceptualmente el problema. Con redes neuronales. Con redes neuronales. Este es el Deep Learning. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, pues hemos puesto en funcionamiento Deep Learning sobre todo para mejorar los sistemas de aprendizaje y reconocimiento de caracteres. De tal manera que lo que antes teníamos que hacer con inteligencia artificial y Machine Learning donde un 2 era un 2 o era un patito, ahora lo que hace es que el propio sistema según va avanzando es capaz de discernir que un 2 es un 2 o es un patito, que un 1 es un 1 o es un palito y que un 8 es un 8 o es un infinito. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera permite que los operadores tradicionales que están revisando los documentos según se están procesando y clasificando se dediquen a tareas más relevantes, más productivas y más toma de decisiones y a dedicar más su tiempo en revisar cuál es realmente el proceso y el procedimiento más que el detalle de cómo se hace porque las nuevas herramientas ya no lo permiten. Nosotros esto lo hemos incorporado en 2 pilotos con microservicios. ¿Qué es un microservicio? Bueno, pues un microservicio es un servicio que se pone en el cloud, en un cloud nuestro, donde tú envías un documento y después de enviar 4 o 5 documentos el sistema empieza a aprender y te empieza a retornar automáticamente estos metadatos de una forma visible. ¿Qué ventaja tiene esto? Que en vez de hacerlo delante de una consola de un ordenador primero escaneas, luego lo envías, luego te vas al ordenador, ves cómo ha salido, ha salido bien, mal, tengo que volver a escanear, tengo que volver a enviar, tengo que revisar, validar. Esto es un infierno, o sea, esto si lo tienes que hacer, Antonio, imagínate un operador que tiene un documento físico aquí con una imagen y aquí tiene que decir esto es un 8, no es un infinito, esto es un 2, es un patito. Se lo dio a Mercedes y lo hacen en la DEA, ¿no? Sí, pero hasta ahora lo hacían, hasta ahora lo hacían con seres humanos. Exacto. Validando la información. El operador o validador de la consola se llamaba. ¿Qué ocurre ahora? Que lo que hemos hecho ha sido enviar esta información a un microservicio y este microservicio en el propio escáner, antes de que el ser humano se levante a su ordenador en el propio escáner justo cuando tienes el documento en la mano y lo has metido o lo estás gestionando el propio escáner te dice esta información tengo dudas. No sé si es un patito o es un 2. Dime qué es. Y le dices, es un patito. A partir de ese momento ese umbral de precisión ha subido para que el operador no tenga que hacer el trabajo de introducir el dato y sea su ordenador validarlo, volver a introducir el dato. Incertidumbres y reduce personas muchísimo solamente por puntualizar en este tipo de combinación de gestión documental con automatización tenemos implementado en grandes energéticas del IBEX 35 unos procesos que tenían con 60 personas haciendo justo lo que dice Melchor de comprobaciones de datos y completitudes y se hace de forma automática. Entonces, fijaos los ahorros operacionales que puede suponer esto para nuestros clientes. El umbral de precisión y de decisión humana lo hemos subido de un 80-85% a un 97-98%. Es decir, que seguramente lo que decía Mercedes que esa empresa hacía antes con 60% ahora solamente tiene que verlo en casos muy puntuales y lo harán tres personas aproximadamente. Yo quiero terminar este espacio experto-experto sin que nos apuntéis a algunas tendencias muy rápido, muy concretas. ¿Qué tendencias en gestión documental? ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Bueno, pues nosotros estamos trabajando en... Hay un... No hemos hablado lo suficiente de la duda sobre el formato del documento, el PDF. El PDF es un formato estándar pero va evolucionando con el tiempo porque hay nuevas necesidades tecnológicas que requieren incorporarse al formato en sí mismo, a la definición del formato. ¿Qué ocurre? Que en esa aplicación de esas nuevas tecnologías del formato hace que algunos formatos antiguos sean incompatibles con los nuevos. Es decir, no está garantizada lo que se llama la retrocompatibilidad. Eso es un problema gravísimo, Antonio. ¿Por qué? Porque si la nueva legislación exige que el nuevo PDF sea de este formato, cuando un operador va a abrir un PDF viejo, puede... Viejo, antiguo, obsoleto, da igual, llámalo X, puede encontrarse con que no sea legible o que exista la duda de la legitimidad de ese documento. Luego, tenemos que empezar a pensar en garantizar la disponibilidad del documento. Esto no ocurría antes porque un papel era un papel y siempre estaba guardado donde fuese. Pero ahora el archivo tenemos que garantizar que sea perdurable y preservable y que dentro de esa preservación cumplan con unas normas que garanticen su compatibilidad actual y su seguridad actual y también futura, incluyendo la garantía de que no ha sido alterado por un virus, por un mal acceso o por una mala intención. Sí, o que el PDF se pueda abrir porque hay muchas versiones. En 30 años. Eso es. Sobre todo con obras de arte. Hay una regulación y varios ISOs correspondientes que deben garantizar que tenemos un documento hoy de una forma correcta, escaneado y gestionado que garantice la preservación y la accesibilidad del documento a futuro. Mercedes, pocas tendencias. Hemos comentado una de las principales tendencias que estamos viendo en los clientes que es la digitalización completa de todo su fondo documental incluyendo también los fondos históricos con escáneres también muy especiales para mantener la información. Estamos viendo mucha tendencia de trabajar en la nube en modo como servicio. Nosotros ofrecemos toda nuestra gestión documental en tu en como servicio desde la nube en un formato multitenant para garantizar la seguridad pero dar esa flexibilidad y escalabilidad que proporciona la nube. La inteligencia artificial la hemos mencionado para automatizar la clasificación, seguridad avanzada, automatización, integración con otros sistemas. Una vez que se extraen todos esos metadatos y esos metadatos se tienen que integrar con otros sistemas dentro de las organizaciones y por lo tanto las que sean compatibles con APIs es muy importante y la sostenibilidad. Todas las clientes quieren reducir el papel y promover prácticas más ecológicas. Qué bien. Pues muchísimas gracias Melchor, Mercedes en este experto experto con la ayuda y el soporte de HP y os esperamos el siguiente. Muchas gracias. Contar con nosotros y conmigo especialmente. Antonio, ya sabes que estoy a tu disponibilidad siempre que lo necesites. Muchas gracias Melchor. Un abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias!